No, 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 aquí se tocan puras buenas con DJ Luna Vamos a bailar la cumbia, bailaremos el cumbión Moviendo bien las caderas al ritmo del saxofón Vamos a bailar la cumbia, bailaremos el cumbión Moviendo bien las caderas al ritmo del saxofón Y si tú quieres bailar, bailaremos el cumbión Moviendo bien las caderas al ritmo del saxofón Y si tú quieres bailar, bailaremos el cumbión Moviendo bien las caderas al ritmo del saxofón Vamos a bailar la cumbia, bailaremos el cumbión Moviendo bien las caderas al ritmo del saxofón Vamos a bailar la cumbia, bailaremos el cumbión Moviendo bien las caderas al ritmo del saxofón Y si tú quieres bailar, bailaremos el cumbión Moviendo bien las caderas al ritmo del saxofón Y si tú quieres bailar, bailaremos el cumbión Moviendo bien las caderas al ritmo del saxofón Moviendo bien las caderas al ritmo del saxofón ¡Gracias!